¡Ah! ¿Por qué salgo tan mal en una foto? A ver, así, así, en esta, en esta, en esta, a ver Tal vez de este ángulo y haciendo esto tal vez me vea un poquito mejor A ver, vamos a verla No, a ver, sonriendo, sonriendo ¡Ah! ¿Por qué salgo mal en las fotos? ¿23 fotos y ninguna me gusta? Creo que esto de las fotos no es lo mío, creo que estoy feo ¡Ay! ¿Estaba grabando? ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Samuel Salcedo Y sean todos bienvenidos a este nuevo video ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son esas razones por las cuales te ves mal en fotos o sales mal en las fotos? Tal vez tu celular no sea de muy buena calidad y es la razón por la cual sales mal en las fotos O tal vez tus papás no te hicieron con amor O tal vez no eres fotogénico y no sabes posar Pues en esta ocasión amigos vamos a hablar de 6 razones por las cuales sales mal en las fotos Y que trucos o que tips podrías usar para salir mucho mejor en estas fotos Si esto te interesa comenzamos con este video Una de las principales razones por las cuales no solemos salir bien en las fotos Es porque no cuidamos nuestra iluminación De hecho esto ya lo había hablado en uno de mis videos Esto que están viendo en pantalla amigos es una iluminación que tengo enfrente de mi para salir bien en las fotos Y creo que la mayoría de los youtubers utilizan este truco para salir bien tanto en fotos como en videos También lo que tenemos que cuidar es desde que punto o que posición llega la iluminación Por ejemplo la iluminación que es producida desde arriba Por ejemplo puede ser un foco o una lámpara Cuando nosotros tomamos una fotografía y la iluminación proviene desde arriba Lo que suele pasar es que se nos ve una sombra aquí oscura entre los ojos Entonces una buena fotografía creo que no saldría bien con una iluminación desde arriba También si la iluminación proviene desde abajo da ese efecto como cuando estábamos pequeños Y nos poníamos una lámpara aquí abajo para asustar a tus primos cuando contabas historias de terror Cuando la iluminación proviene desde abajo se nos suele hacer una sombra casi en todo nuestro rostro Y nada más se ve como unas pequeñas como sombras y se ve un poquito raro Así que la iluminación ideal tampoco es de arriba ni de abajo Si la iluminación proviene de los lados puede ser derecho o izquierdo Si suele verse un poco bien la fotografía Pero este tipo de iluminación resalta más lo que vendría siendo nuestros granitos Nuestros poros, nuestras cicatrices de nuestra piel Así que la iluminación desde arriba, desde abajo o desde los lados no es la ideal Y se van a estar preguntando entonces ¿Cuál es la iluminación ideal? La iluminación ideal para hacer buenas fotografías y salir bien en las fotos Es la iluminación que proviene desde el frente Como la que estamos viendo aquí amigos Este tipo de iluminación nos hace tener una cara mucho más perfecta Un poco más limpia Y también nos oculta lo que vendría siendo las ojeras Algunos granos o algunas imperfecciones que tenemos aquí en nuestro rostro También uno de los trucos que ya mencioné anteriormente en uno de mis videos Pero lo voy a volver a mencionar porque tal vez muchas personas no hayan visto ese video Es que con nuestro celular podemos ver la posición correcta para tomar una fotografía Por ejemplo si yo quiero tomar una fotografía en esta posición Podemos ver que aquí mi cara se ve súper súper ojerosa Se me ve mucho la barba, se me ven mucho las imperfecciones Aquí la barba que no me rasuré Y esta posición no sería la correcta Y de igual manera de este lado Entonces este es un truco que pueden utilizar siempre que salgan a la calle Siempre saquen su celular, pónganlo en modo selfie Y vean en qué posición más les convendría tomar una foto por el tipo de iluminación La siguiente razón por la cual solemos salir mal en las fotos Es porque hacemos selfies o fotografías desde abajo Considero que esta es una de las peores posiciones para tomar una fotografía Porque resalta más nuestro cuello Y si tenemos papada pues va a resaltar mucho nuestra papada Más o menos vamos a salir así en las fotos Qué pedo men La mejor posición para salir bien en las fotos Para las personas que tienen su cara ovalada Es una posición más o menos desde arriba hacia abajo Pero en cambio si la forma de tu rostro es un poco más circular O un poco más cuadrado Siempre la posición ideal va a ser la posición de enfrente La razón número 3 por la cual suele salir mal en las fotos Es porque te tomas fotografías demasiado cercas Más o menos en esta posición No es muy recomendable hacer ese tipo de fotografías Porque cuando solemos hacer ese tipo de fotos Pues lo que va a hacer la cámara es resaltar más que nada nuestras imperfecciones Lo mal que luce nuestra piel Puntos negros, barritos, acné, huequitos producidos por el acné Cicatrices Así que amigos si quieren salir bien en una fotografía Traten de que literalmente no se pongan el teléfono aquí Porque se mira súper mal Se ve fatal ese tipo de fotografías Y la mejor posición para tomar una buena selfie Es estirar lo que vendría siendo tu brazo completo Para que la fotografía tenga un ángulo ideal Y la fotografía luzca súper bien Más o menos a esto me estoy refiriendo Tratar de estirar todo nuestro brazo Y ahí en ese punto tomar nuestra fotografía Así como estamos viendo en pantalla La razón número 4 por la cual sueles verte mal en las fotografías Es porque no cuidas tu mala postura Muchas de las veces ni siquiera nos percatamos Pero salimos así en las fotos Así como que todos jorobados Neta amigos siempre hay que procurar tener una buena posición Siempre hay que salir relajados Pero tampoco hay que salir tan forzados Porque muchas de las veces de estar así Todos jorobados salimos así Y neta se ve fatal Se ve muy muy forzada Entonces siempre hay que procurar tener una buena posición Para no verse tan forzada Pero tampoco verse pues tan aguada Así como que todo jorobado Razón número 5 por la cual sueles salir mal en las fotografías Que este punto también se relaciona al punto anterior Al punto número 4 Es que no sabes posar para las fotos No se necesita ser un modelo profesional Para saber posar bien en una fotografía Uno de los principales trucos que yo te puedo dar Es que te pongas de manera diagonal en las fotografías Porque si te pones más o menos en esa posición En posición de frente Te vas a ver como desproporcionado O te vas a ver un poco más gordito Porque ahí resalta más las proporciones de nuestro cuerpo Entonces lo que podemos hacer en la fotografía Es ponernos de manera diagonal Más o menos en esta posición Para salir mucho mejor en las fotos Otro de los consejos que yo te puedo dar Para posar bien en las fotos Es que tus hombros salgan relajados Muchas de las veces Como que forzamos mucho las posiciones Y subimos mucho los hombros O por salir más mamados Como que salimos ahí todos forzados Parecemos robots Siempre hay que relajar nuestros hombros Y que salgan en una buena posición Más o menos ahí Se ve bien, ¿no? También otro de los consejos que les puedo dar Es que su rostro, su cara Siempre sea de posición relajada Pero mirando hacia enfrente Traten de que nuestra mirada no sea hacia abajo Porque esto va a resaltar más nuestra papada Y también traten de que nuestra mirada no sea hacia arriba Porque esto lo que hace es resaltar Gran parte de nuestro cuello Y pues no se ve como que muy bien Que digamos, vean Vean, si yo hago esto Pues se ve súper mal La posición correcta de nuestra cara Siempre es hacia enfrente Y como que sacando un poco la cara hacia adelante Más o menos así No sé si alcance a ver Algo relajado No tan exagerado Como algo así Sino que así Algo relajadito Y otro de los consejos que les quiero dar Es que no es obligatorio Mirar siempre al lente de la cámara Ni tampoco sonreír Lo que podemos hacer es Como que no nos damos cuenta Algo así De hecho amigos Este es uno de los trucos Que más utilizo siempre Al ser como que no me doy cuenta En las fotos Si en este preciso momento Vas a mi Instagram Te vas a dar cuenta Que absolutamente Ninguna de las fotos Salgo fijamente Mirando hacia la cámara Siempre salgo como que mirando Hacia allá O mirando hacia el suelo No sé A mí me gusta demasiado Y nunca me ha gustado Mirar fijamente Hacia la cámara En mis fotografías Siempre trato de mirar Hacia un lado Hacia abajo Y no sé Como que me da más seguridad Y como que le da un estilo propio A las fotografías Amigos Si ustedes quieren inspiración Tanto para ver Qué outfits puedes utilizar O qué poses puedes utilizar Una de las aplicaciones favoritas Donde yo me inspiro Es Pinterest Porque aquí Cuando tú descargas la aplicación Tú seleccionas Como que Qué exactamente Quieres ver Y yo selecciono Moda y estilo Para hombre En esta sección amigos Cuando tú te metes A esta aplicación Todas las fotos Absolutamente Todas las fotos Son de inspiración amigos Aparecen modelos Aparecen outfits Aparecen tenis Aparecen consejos También que tú puedes hacer Para lucir Mucho mejor amigos Así que Si ustedes quieren conseguir Una buena inspiración Descarguen Pinterest Y háganse una cuenta Si les da Mucha flojera Pues también Lo pueden hacer En Instagram En Instagram Hay muchas páginas En donde podemos Conseguir buena inspiración Hay páginas Absolutamente De cualquier cosa En las cuales Podemos agarrar Un poco de inspiración Para nuestras próximas Fotografías De hecho Si no me sigues En Instagram Te invito A que me sigas En estos precisos momentos Y no sé Tal vez puedas Inspirarte De algunas De mis fotos Razón número 6 Por la cual Suele salir mal En las fotografías Es porque No cuidas La calidad De tus fotos Siempre Antes de tomar Una fotografía Trata de limpiar Suavemente El lente De tu cámara Tanto de la cámara Frontal Como la cámara Trasera Siempre hay que tener Nuestra cámara Bien limpiecita También amigos Siempre procuren Tomar sus fotografías Con un buen celular O con una buena cámara Para que ustedes Puedan lucir Lo más HD posible Lo más bonitos Posibles De hecho Una de las razones Principales Por la cual Me compré Este celular Este iPhone X Es por la cámara Tiene una cámara Mucho más nueva Con más calidad Y con cristales Más nuevos Que me pueden ayudar A lucir mucho mejor En las fotografías Así que amigos Procuren siempre Limpiar el lente De su cámara Y tener una buena calidad De fotografía Si quieres salir Mucho mejor Y bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Para mí Y personalmente Esas son las 6 razones Por las cuales Yo considero Que muchos de nosotros Salimos mal En las fotografías Espero que les sirvan Estos consejos Y los tomen en cuenta Si quieres encontrar Una buena inspiración De poses O de outfits No olvides Seguirme en mi Instagram Que está apareciendo En pantalla Estoy apareciendo Como Samuel Salcedo Y son una de las redes sociales Donde más interactúo Con todos ustedes Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video La meta de este video Van a ser los 5000 likes Espero que les sirvan Estos consejos Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete!